La próxima presidenta constitucional, hoy presidenta electa, es muy inteligente, es una mujer con convicciones, con principios. Lo dije en Sayula, Veracruz. Pienso que una vez asumiendo la presidencia de México, Claudia Sheba se va a convertir en poco tiempo en la mejor presidenta del mundo. Va a tener a lo mejor competencia con el primer ministro de la India, Modi, pero que se prepare el ministro Modi, que es nuestro amigo, porque le va a ganar la próxima presidenta de México. Yo no pude, siempre me quedé en las encuestas. En segundo lugar, entonces es una dicha enorme que podamos, los mexicanos, tener la tranquilidad de que vamos a tener una extraordinaria presidenta, una mujer de nación, no solo mujer de Estado. Gracias.